Bueno, pues antes de llegar a donde voy a hacer el round 2 voy a compartir contigo algo que te va a dar un barazo en la conciencia. Si estás tratando de romper un hábito negativo, tienes que ser definido en ello y no dudar ni un instante. No puedes tomar indecisión en ello. Tienes que ser como un tiro, directo hacia el objetivo y sin desviarte. Y eso de, bueno, solamente esta vez, ya mañana no, o ya hace tiempo que no lo hago, lo voy a hacer. Eso te parte todo lo que has conseguido. Te lo echas abajo. Todo lo que hayas conseguido te lo va a echar abajo porque así, de esa manera, es como recaes y recaes y recaes una vez y otra. Además que una persona que haya dejado un hábito, un hábito negativo, lo ha dejado cuando no recurre ni una sola vez. Ni solo esta que estoy diciendo de, bueno, va a ser esta vez nada más. No, no, no. Ni una sola vez. Eso ya no se toca. Ahí es cuando tú puedes decir que has dejado el hábito negativo. Hasta entonces y mientras tanto, no. Si el hábito permanece todavía en tu mente, aunque no tomes acción, es que aún está ahí, está ahí persistiendo. Quiere dominarte. La mente te quiere dominar. Está tratando de negociar contigo. No negocies con tu mente. No hay negociación. Cuando es para algo negativo para ti, no hay negociación con la mente. Olvídate de eso. Solo entonces, cuando se haya disipado de tu pensamiento, cuando ya no lo tengas aquí, es cuando vas a poder decir que has dejado el cielo por el cielo. Ese hábito. Algo que te va a ayudar a ello es implantar, acoger hábitos positivos. Sustituir estos hábitos negativos por esos hábitos positivos. Hábitos que te vayan a conducir directamente hacia tu propósito. Hábitos con los que no sientas arrepentimiento ni culpa. Todos esos hábitos son hábitos positivos y te van a ayudar a eliminar el hábito negativo. Una vez ya habéis notado dicho esto, si crees que tienes algo que cambiar, pues ponte a ello. Escucha otra vez lo que te acabo de decir. Y dale caña, amigo o amiga. Por tu bien. Quierete, quierete mucho. Y cree en ti. Vamos, seguimos para adelante siempre.